Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Hoy tenemos el honor de estar en el despacho presidencial, nada menos que en el Palacio Coronelet, en la capital hermosísima histórica Quito, a la que tan afectivamente estamos vinculados por la historia y por el presente, por supuesto en la hermana República de Ecuador. Y nuestro invitado, tan querido y famoso en Venezuela y en todas las latitudes, no es otro que el presidente de la hermana República, Rafael Correa. Un economista con PHD y con todo aquello que le permitió decir en su momento, cuando podían pautarle las grandes transnacionales, no me vengan con eso, yo estudié allá y lo conozco. Muchas gracias por su tiempo, presidente. Gracias a usted, Walter, y a través de las pantallas, pues, un inmenso abrazo a toda la patria grande. Así sea. Altera nuestra batería de preguntas, si la puedo llamar así, con el mayor respeto, una novedad. Hay un diplomático británico, Chris Mulwright, que acaba de decir, no sabemos con qué intención, pero parecería que es positiva, que la CIA y sus adláteres tienen previsto una suma de más de 80 millones de dólares para promover un golpe de Estado si usted resulta reelecto. Bueno, ese ex embajador de Gran Bretaña dice mucho más, ¿no? Dice que después de darse con la piedra entre los dientes porque pensaban que Chávez iba a perder, Estados Unidos, pues, está, y la CIA particularmente, está mucho más preocupado e involucrado para tratar de parar los procesos progresistas en América Latina. Me han triplicado el presupuesto para impedir por todos los medios que yo gane las elecciones. Ni siquiera soy candidato, pero están preocupadísimos. Vea, no sé si es cierto, si es falso, hemos tenido de estas noticias, estos rumores, muchísimas veces, pero es evidente, es evidente que de grupos externos, no sabemos si la CIA, sí sabemos de otros, de ultraderecha, de los Estados Unidos, de otras latitudes, se financian grupos de oposición para desestabilizar a los gobiernos. No solo de Ecuador, de Venezuela, lean los Wikileaks, que ya no es que los embajadores norteamericanos enfrentaban a nuestros gobiernos porque se le iban perdiendo. Entonces, contrataban periodistas, financiaban a las organizaciones de la sociedad civil para que sean ellas las que ocupen el lugar de los partidos políticos derrotados, hagan oposición a los gobiernos, pero no oposición democrática, sino oposición desestabilizadora. Entonces, insisto, no nos sorprende, puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser cierto, pero exagerado, pero esto lo hemos venido sufriendo, soportando, desde el primer día de gobierno. Y sabemos que esa es la lucha. No sé si la cita va a ser textual, pero me impactó desde la primera vez que la vi. Usted dijo, me corto la mano antes que renovar el contrato de la utilización de la base de manta. Bueno, yo tengo Alzheimer prematura, no sé si dije esa frase, pero no me sorprendería si la dije. Bienvenido al club. Porque, bueno, somos radicales, ¿no? Radicales en el sentido de que no renunciamos a nuestros principios, somos muy coherentes con nuestras ideas, decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, y lo dijimos en campaña. Nos parece un insulto, una ofensa a la soberanía nacional tener una base extranjera en el suelo patrio. Y a los entreguistas que trataban de dorar la píldora, no tiene nada de malo. Bueno, fabuloso. Entonces, extendemos el convenio de la base de manta, si Estados Unidos nos permite tener una base ecuatoriana en Miami, pues si no tiene nada de malo, no es ningún inconveniente. Por supuesto, pues, sabíamos que eso nos iba a dar y en el 2008, tal vez en forma inédita en nuestra América, tuvo que retirarse una base norteamericana, en este caso en el suelo ecuatoriano. Bueno, cara al Pacífico, ustedes sonrosamente son el único país que no tiene un TLC con Estados Unidos, ¿no? ¿En qué situación los pone eso en el cuadro de honor? De bastante soberanía, porque estas son las novelerías, ¿no? Y es la papa caliente esta estrategia, como en los 90 la privatización, pero prohibido olvidar, querida América Latina. ¿Acaso que en los 80, finales de los 80, inicio de los 90, con el famoso consenso de Washington, consenso donde no participó ningún país latinoamericano, no era ser poco menos que discapacitado mental, no privatizar hasta la camisa? Es que ya lo olvidaron y recuerdan las consecuencias de todo aquello. Bueno, era lo mismo, ¿no? Si no firmamos TLC, el último descubrimiento de la civilización, el último avance planetario, somos poco menos que trogloditas. Los que entendemos algo de economía y sabemos de historia de desarrollo, conocemos pues cómo se desarrollaron los países hoy llamados desarrollados. Son los que menos practicaron lo que hoy predican. Y como ya son los campeones de competitividad, de productividad, están en la frontera tecnológica, ahí sí pues les conviene predicar el libre comercio porque son los que van a ganar. Pero por si acaso, el proteccionismo moderno fue inventado por Alexander Hamilton, ministro del Tesoro de los Estados Unidos, allá por el siglo XIX. Se cree que fue Friedrich Leitz, economista alemán. Él lo aprendió en su viaje a Estados Unidos de Alexander Hamilton. Entonces, lo que entendemos un poquito de esto, no nos vamos a ver sorprender por estas presiones, por esta estrategia, les insisto, la papa caliente, de tratar de poner prácticamente como un paria al país que no se presta a estas cosas. Creemos en el comercio. En un mundo interconectado, en una economía moderna, especializada, por supuesto que se debe intercambiar. Otra cosa es el bobo aperturismo, que puede quebrar países enteros. El bobo aperturismo. Y más aún, en un país como Ecuador, que por otra las torpezas, las boberías, las novelerías de nuestras élites, ya ni siquiera tiene moneda nacional. Cuando usted no tiene moneda nacional, es decir, no tiene política monetaria, para equilibrar cualquier problema externo, ¿qué es lo único que le queda? La política comercial, que es precisamente lo que se pierde con los TLC. Pero incluso si tuviéramos moneda nacional, somos muy escépticos con el libre comercio, el aperturismo irracional o el bobo aperturismo. Creemos en el comercio para el desarrollo de los pueblos. No creemos en el bobo aperturismo. Otra cosa que aplaudimos a la distancia y solidariamente, y tampoco me atrevo a hacer una cita textual, fue cuando usted le dijo a alguna delegación importante, no me vengan con eso porque yo estudié economía, soy economista, tiene un Ph.D. además, ¿no? Y lo estudié allá. ¿En qué circunstancias fue esa que marcó el territorio también? Tengo Alzheimer prematuro. Sin embargo, pues, no sé si eran transnacionales, pero sí nos han tocado enfrentar muy fuertemente, desde que fui ministro de Comunidad en el 2005, estas burocracias internacionales, que eran los nuevos virreyes en nuestra América, Fondo Monetario, Banco Mundial, y venían a darnos cátedra de economía y de buenas costumbres. Y resulta que yo salgo de economía y tengo buenas costumbres. Así que no va a permitir que esta gente venga a imponer muchas veces sus farsas, sus falsedades, mentiras, en nuestros países, porque lo que predicaban no era técnica económica siquiera, era ideología, ideología pura y simple en función de gran capital. A tal punto que, desde que estamos en el gobierno, pues no se atrevió a venir a una de estas misiones del Fondo Monetario a darnos cátedra de economía y, le insisto, buenas costumbres. Y son bienvenidos todos los funcionarios del Fondo, si quieren venir a disfrutar de uno de los países más bellos del planeta, haciendo turismo, etc. Pero si vienen a darnos cátedra, como antes, por el mismo avión nos regresamos. Y a los pocos días de haber asumido el gobierno, expulsamos al representante del Banco Mundial en el país por todo el daño que el Banco Mundial había hecho. A mí, personalmente. Esto no me lo han contado, lo viví. Y tengo que reconocer la frontalidad de esa vicepresidenta, Pamela Cox. Cuando fue ministro de Economía, acuérdese usted que cae el gobierno entreguista, traidor, corrupto de Lucio Gutiérrez, y ya estaba aprobado un préstamo para el país. Yo asumo como ministro de Economía, nunca llegó el préstamo. Tres meses después, ya cansado, puede tanto esperar, voy a Washington, y me dice textualmente esta señora, de frente, no le vamos a dar el préstamo porque usted cambió la política económica. O sea, los préstamos, los dólares del Banco Mundial como chantaje. Bueno, después tuve que, por presiones de esa burocracia, y de otro grupo de poder, tuve que salir del ministerio. Lo que nunca esperaron es que llegue a la presidencia de la República y a los pocos días expulsamos al representante del Banco Mundial para demostrar a esta burocracia internacional que no somos colonia de nadie. Un gesto que aplaudimos a la distancia. Y, bueno, ya estamos de alguna manera integrados emocionalmente, intelectualmente, comunicacionalmente. Lo demás vendrá como consecuencia de la voluntad política que están ejerciendo los gobernantes progresistas, ¿no? Pero nos llamó la atención poderosamente su programa semanal donde realmente hay un contacto con las bases, ¿no? Y se trasciegan los conceptos. Pero hay una cosa que nos gustó mucho y es la manera en que se hace control de gestión de cada una de las secretarías de Estado, ministerios o de los gobiernos locales. ¿Cómo logran eso? Hemos avanzado muchísimo en eso. Nosotros encontramos un Estado destrozado, ¿no? El Estado desertor. Y lo poco que quedaba era un Estado burgués, el Estado aparente, ¿no? Como dice un filósofo boliviano, representando solo los intereses, resguardando tan solo los intereses de unas cuantas élites. Hemos tenido que reconstruir el Estado y un Estado no burgués, sino un Estado popular. Ha habido una reingeniería total, sobre todo del gobierno central, con la nueva constitución, pues, se aumentaron funciones estatales, por ejemplo, la función de control social, de participación ciudadana y control social. Pero sobre todo, a nivel ejecutivo, pues, hemos avanzado mucho, reorganizamos el poder ejecutivo, tenemos ocho ministerios coordinadores, cada uno con sus ministerios sectoriales, con sus instituciones, por ejemplo, política económica incluye a la banca pública, y tenemos mucho control de gestión, ¿no? Tenemos todo un sistema, SIGOP se llama, Sistema de Control Gubernamental. ¿Puede deletrearlo otra vez? SIGOP, S-I-G-O-B-L-A-V-I-A-L, ¿no? SIGOP, Sistema de Gobernabilidad, donde están los diferentes proyectos, compromisos, y cada vez vamos perfeccionando esto, ¿no? Esto era básicamente una base de datos para controlar algunos proyectos. Ahora, vamos a llegar el próximo año ya a lo que se llama el GPR, gobierno por resultado, en general gobierno electrónico, donde va a haber indicadores para cada institución y dentro de cada institución, cada unidad, por ejemplo, hospitales. Y eso nos permitirá, entre otras cosas, el salario variable en base a objetivos. Es decir, tomar lo mejor del sector privado, que la gente tenga incentivos para trabajar más, y del sector público, que no se vele por intereses privados, sino por el bien común. Entonces, en un hospital, por ejemplo, se podrá medir el número de cirugías que hace un cirujano, por decirle algo. Si este cirujano es de la unidad, qué sé yo, de cirugía plástica, se medirá el desempeño de esa unidad, y se medirá el desempeño del hospital. Y por esos tres niveles, individual, de unidad y de hospital, se le pagará una remuneración variable, en función de objetivos, en función de desempeño. Entonces, vamos hacia allá. Pero hemos mejorado muchísimo en la institucionalidad del Estado y en la eficacia y eficiencia en la marcha de ese Estado, y muy particularmente del Poder Ejecutivo. A mí me impactó, voy a hablar en primera persona, de tal manera esto, que dije, esto es el ejemplo a seguir, indudablemente, esto sin descarte de la de gobierno, pero además me dijeron que este gobierno en línea, en el que tienen que interactuar, cualquier punto de lo que está marcado en la agenda, donde no haya un resultado o no haya visitado ese renglón y no haya demostrado lo que se hizo, es como que el alumno queda en evidencia ante la maestra o el profesor. Bueno, el seguimiento, mire, no podemos negar la realidad, la historia, la evidencia, y ese fue uno de los errores de la izquierda. Además se cagó el papeleo, ¿no? De la historia clásica, también vamos a cero papeles. Creer que el Estado podía resolver todas las cosas, un estatismo. Creo que hay lugar para lo privado y para lo público, por supuesto, toda sociedad necesita acción pública y esta se realiza a través del Estado, pero tiene que realizarlo eficientemente. Si usted quiere en términos económicos y un poco más técnicos, hay lo que se llama economía a la eficiencia productiva, cómo que también se utilizan los recursos productivos. Y eso hay evidencia que lo hace mejor el sector privado por su propio interés, por los incentivos que existen, la utilidad, etc. Pero hay la otra eficiencia, que es la eficiencia asignativa. Me explico. Bueno, el sector privado puede manejar muy bien, tal vez, qué sé yo, una guardería infantil. Pero también una discoteca y no es lo socialmente más deseable. Tal vez está manejando muy bien esa discoteca, pero lo más deseable socialmente no era que ese trabajo humano, ese capital financiero, ese capital físico constituiera una discoteca, sino tal vez una guardería, un centro de desarrollo infantil. Esa es la eficiencia asignativa. Mandar los recursos a sus usos socialmente más valiosos. Eso lo hace mejor el Estado, porque tiene esa visión integral. Los hombres políticos tienen que tomar esa decisión. ¿Cuál es el problema? Que hay que ser eficientes productivamente. Pero además hay que tener coraje. Los recursos están en su uso más valioso, pero hay que utilizarlos de la mejor manera. Y eso falta en el sector público. Con todas estas reformas estamos logrando dar incentivos para que también se logre esa clase de eficiencia en el sector público. Y le tengo que ser muy honesto. Justo ayer teníamos una reunión con la Secretaría de Planificación. Yo tengo la suerte de contar con un extraordinario equipo de gobierno. Sin duda es el gabinete más alto nivel técnico académico de la historia del país. Hay muchísimos PHD en el gobierno. El propio Secretario Nacional de Planificación es el único economista con PHD en Economía Ambiental. Y seguimos renovándonos, seguimos avanzando, trabajando día a día para ese rediseño del poder ejecutivo y del Estado en general. Y ayer tuvimos una reunión muy importante donde todavía podemos, por ejemplo, concentrar ciertas instituciones, evitar ciertas duplicidades, optimizar ciertos recursos. Por ejemplo, estamos planteando, el país tiene como 19 institutos de investigación que lo podemos conciliar en 5 grandes institutos. Entonces, seguimos día a día trabajando para la optimización del Estado, para tener un Estado cada vez más eficaz y eficiente. Eficiente en el sentido productivo y eficiente en el sentido asignativo. Incluso me dijeron que los presupuestos que se realizan muy técnicamente tienen que estar ejecutados en los primeros 4 meses. ¿Es cierto eso? Mire, esto era tan duro. No es tan correcto. Para ustedes y los cotidianos. Pero era tan duro. Es que quiero decirle, justo le decía ayer, y yo no soy un hombre fácil al lado, tal vez ese es mi defecto. Siempre exijo muchísimo a mis colaboradores y me cuesta decirte felicito, etc. Siempre, si hay la sábana blanca y el puntito negro es el puntito negro. Si sacaron 19 sobre 20, no felicito, qué bárbaro, qué nota, sino porque perdiste el punto. Es un defecto, no una virtud. Tal vez eso es perfeccionista y hay que reconocer mucho más el esfuerzo y los logros. Pero ayer les decía a mi equipo de la Secretaría de Ciudad de Planificación, ustedes están haciendo historias, yo no he visto esto en ningún otro país. Y además, si usted estudia administración pública, primero en Latinoamérica es un desastre. En Estados Unidos lo que hace es estudiar las instituciones de Estados Unidos y también bastante mal, sin mucha riqueza. Aquí estamos trazando un camino para toda nuestra América. Esto después lo debemos consolidar en adecuadas publicaciones y compartir nuestra experiencia con el resto de los países de la patria grande, porque realmente hemos avanzado mucho en la concepción de un Estado popular, en una adecuada institucionalidad para el bien común, en eficiencia, en la marcha de ese Estado. Entonces, seguimos trabajando en todas estas áreas. Usted me preguntaba algo en concreto sobre presupuestos, etc. Ah, por ejemplo, era tan duro que lo que se hacía. No, no es exactamente eso. Pero, ¿qué es lo que pasaba antes? Por ley, el presupuesto se tenía que empezar a discutir en enero, hasta que éste se podía empezar a ejecutar en marzo. ¿Ya? Y como que si era una ley no escrita, no hacíamos nada el primer semestre, usted veía, ¿no? Cero de ejecución en enero, cero de ejecución en febrero, 2% en marzo, 5% en abril, en diciembre 60%. Y se ejecutaba a lo sumo 65-70% de lo presupuestado. Es decir, sube ejecución y con un flujo terrible para la economía. Porque en diciembre, que es donde más circulación de dinero hay, más actividad económica, era donde se mandaba más recursos, o sea, eran políticas procíclicas por la mala ejecución del presupuesto. Era tan duro esto. Había tantas leyes, leyes absurdas. Solo en enero se puede empezar a discutir el presupuesto. Había una cultura burocrática que no había que hacer nada los primeros meses del año, que yo dije algún momento a mi gabinete, el momento en que logremos que el presupuesto se ejecute uniformemente, es decir, 12 meses, aproximadamente 8% por mes, 96%, 8 y pico, 100% a nada, me voy a mi casa porque habremos logrado lo imposible. Ya lo logramos. Ahora el presupuesto se ejecuta, acabamos, 30 de junio, con exactamente 50% del presupuesto ejecutado. Entonces, hay ahora uniformidad en los flujos, lo que inyectamos a la economía y en el porcentaje de ejecución presupuestaria. Para los que saben de esto, de finanzas públicas, etc., esto es un logro espectacular e implica, entre otras cosas, un profundo cambio en la cultura burocrática. No conozco ningún ejemplo de esa categoría, porque una verdadera revolución tecnológica en un concepto... Mira, nosotros siempre decimos, lo tengo muy claro, y esa es la revolución, eso es lo que está pasando en Venezuela, Bolivia, Argentina, eso es lo que molesta a las élites, ¿no? La revolución es el cambio en la relación de poderes y el desarrollo es básicamente un problema político. ¿Por qué América Latina no se ha desarrollado? Si usted venía con Cristóbal Colón y era economista, hubiera dicho América Latina se va a desarrollar más rápido que Estados Unidos, pero aunque en ese momento América del Norte, porque aquí había civilizaciones, la Inca, la Maya, la Azteca, en América del Norte había tribus nómadas, había ciencia, tecnología, calendarios, etcétera, allá no había nada, había muchos más recursos naturales que en América del Norte, solo en el Yasoní, en el Parque Nacional de Yasoní, en una hectárea tenemos más especies de árboles que en toda América del Norte y sucedió exactamente lo contrario, con la relación de poderes que había. La respuesta es compleja, pero parte de esa respuesta son la clase de élites que tuvo América Latina, élites excluyentes que no utilizaron los beneficios del progreso para dar bienestar al resto, sino para diferenciarse al resto, sus barrios de lujo, sus colegios de lujo, sus clubes de lujo, separarse, no crear castas, crear clases, diferenciarse. Entonces, el desarrollo en primer lugar es un proceso político, el cambio en la relación de poderes, el transformar esos estados burgueses en estados populares, pero también es un problema técnico, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo con eficiencia, eso tenemos muy claro y somos muy cuidadosos hasta obsesivos con aquello, ser eficientes. Hablando de colegios delitescos, me viene a la mente una anécdota que nos tocó compartir con los compañeros, estábamos bajando de una camioneta, o vieron las cámaras, pasa un joven, dice, hey man, tú eres Walter, oye, qué bueno el programa, te voy a decir algo, ¿qué viniste a hacer? Bueno, esperamos tener el honor de entrevistar al presidente de lujo que tienen acá, dice, oye, te voy a contar una anécdota que te va a servir, estábamos en la universidad más cara de la ciudad y entonces él era el profesor y había unas chicas de la burguesía, todas que acostumbradas a sacarle A, 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 y de repente una saca B porque él no regalaba nada y dice, pero profesor, ¿por qué nos pasa esto? Estoy tratando de armar aquella espontánea y muy interesante declaración de principio que me hace muchachos y me dice, el profesor fue a la pizarra, hizo un cálculo matemático, les demostró cuánto costaba su hora como profesor en una universidad tan cara y de tan selecta asistencia y dijo, ¿cómo pretenden ustedes que yo devalúe el concepto de lo que ustedes deben aprender? Yo tengo que exigirle porque están pagando mucho por esto. Cuéntenos algo de eso. Bueno, también si era, dice, cuando lo vea, mándale saludos. Ahora dice, yo estudié en Estados Unidos, nada mejor que lo que teníamos ahí y toca la batería ahora. Lamento en ese momento no viene mi nombre. Bueno, tenía muchachos brillantes y era verdad que daban clase en la universidad más cara, la más cara del país, pero también de las pocas que te permitía vivir de la cátedra y no había chicos y no había chicos muy buenos, chicos de la burguesía y paradójicamente estos chicos que son de la rancia oligarquía, ya familias de siglos, de abolengos, no tienen nada que demostrar y son los chicos más sencillos, socialmente muy preocupados. Los más insoportables son los nuevos ricos, los que quieren demostrar el estatus que han alcanzado. Oye, bien chicos, muy buenos, no me recuerdo esa anécdota pero sí recuerdo que yo era excesivo, si por algún motivo los chicos se atrasaban, así no tuvieron alumnos y empezaba a escribir, a dar clase. Y cuando los chicos decían, oye, pero eso empezó y no había nadie, aquí le estaba dando clase. Yo lo que sé es que si pierdo cinco minutos de la hora con lo que cuesta a ustedes esta hora de clase les estoy robando. Así que por ejemplo ustedes siguen o no pero yo empiezo a dar clase si es a las siete, siete en punto y empezar a dar clase así no hubiera nadie. Entonces sí tenía esa forma de actuar también por esa responsabilidad de exigirle a los chicos los máximos. Eran chicos muy buenos, muy buenos. Pero eso nos trae un hilo conductor, ¿no? El sentido pedagógico con que usted habla y cómo utiliza de bien los medios modernos, ¿no? También siempre, bueno, vengo de la academia, me ha gustado mucho la ciencia y la tecnología. No es que las convierta en religión como algunos, le insisto. Muy bueno, muy bueno. El desarrollo es al menos inicialmente un proceso político. ¿De qué nos sirve la ciencia y tecnología si va a estar en manos de una élite que va a ayudar, va a servir para acumular poder, acumular riqueza y diferenciarse? Entonces va a ser un proceso político, pero se necesita esa ciencia y tecnología para mejorar las condiciones de vida. Entonces también somos muy adeptos, somos muy proclives e incluso muy entusiastas para tratar de adaptar lo más rápido posible los nuevos descubrimientos, las nuevas técnicas, etc. Si usted va, esta es la oficina formal, esta es la única oficina que había cuando yo llegué a la presidencia, pero es muy bonita por una entrevista o para tomarse fotos. Para trabajar no hay ni una mesa de reuniones. Tuvimos que hacer a rompecinchas en unos cuatro o cinco meses la oficina que tenemos al lado, que es donde despacho a diario, y esa sí tiene tecnología punta, no es fotografico. Dijeron que tiene una sala situacional digna de un general en campaña. Por ejemplo, podemos hacer y creo que también somos el único gobierno en la región y del mundo probablemente gabinetes virtuales. De hecho, cada mes tenemos un gabinete virtual. Yo estoy con los ministros coordinadores y los otros ministros están conectados vía video, conferencia. Interactúan en tiempo real. Sí, podemos presentar PowerPoint, vivir la pantalla, o sea, cómo está presente. Bueno, hablando de colegios, entiendo que ambos venimos de la familia salesiana. Bueno, y otra vez, tú has medido con los salesianos, pero estudié con los lasallanos. Ah, bien. Ah, usted estudió con los salesianos en Uruguay. Sí, sí, uno de los colegios más antiguos y de una formación completísima. Y ahí recibí, paradojalmente, en un colegio de alta burguesía mis primeras lecciones de antiimperialismo, porque el cura que nos daba sociología cristiana había sido capellán de asalto en la guerra paraguayo-boliviana y nos demostró el drama de la destrucción de países hermanos por las compañías petroleras. Él decía, yo formé a la crema innata de mi país y tuve que estar en primera línea de la infantería dándole la absolución cuando morían con tu admirado. Puedo contar cosas más truculentas, pero no es el caso. Eso nos lleva al tema petrolero. ¿Cómo va ese afianzamiento de la soberanía del que usted tiene una bandera tan alta? Si me permite una pequeña ingresión ampliando lo que usted acaba de mencionar antes de contestar su pregunta, eso continúa. Lo que pasa es que ya no se necesitan misiles, botas. Usted analice las políticas económicas de los últimos años, todo ha sido en función de gran capital. Antes se tenían que hacer invasiones, etc., para defender los privilegios y los abusos de la transnacional. Ahora es suficiente financiar a ciertos gobiernos entreguistas, alienarnos con estas burocracias internacionales, bombarder ideológico haciendo pasar ideología por ciencia como el neoliberalismo, etc. Entonces hay formas más sutiles y probablemente más eficaces para seguir manteniendo, para seguir resguardando los intereses que antes se los resguardaba tal vez y se los protegía de forma más violenta o de violencia más explícita. Sobre el petróleo también felizmente hemos avanzado mucho. en este país lo saquearon como a toda nuestra América, como en Venezuela. Eso es lo que mucha gente ha olvidado y por favor América Latina ha prohibido olvidar. Venezuela fue durante varios años el primer productor de petróleo del mundo. Primer productor del petróleo del mundo. ¿Dónde está ese dinero? Ahora con el presidente Chávez los venezolanos ven que el petróleo es de ellos y sienten los beneficios de ese petróleo. Ese petróleo siempre hubo. Y en un momento dado Venezuela era el primer productor de petróleo del mundo. Bueno, cuando llegamos al gobierno había los contratos de participación. ¿Qué decían esos contratos? Se firmaron en los años 90. Si el barril de petróleo tenían que darnos 4 o 5 dólares por barril de petróleo explotado de nuestros propios campos. Nuestro petróleo. Así estuviera el barril a 16 dólares o estuviera a 60 dólares. El resto era para compañía. Algo se remedió con el gobierno de Alfredo Palacio cuando se puso un impuesto sobre las utilidades extraordinarias del petróleo. Sin embargo, pues seguían siendo un insulto para la soberanía del Ecuador. Nosotros renegociamos muy fuertemente esos contratos y los transformamos en contratos de servicios. Esto es, el petróleo es nuestro. Lo contratamos a ustedes para que saquen nuestro petróleo. Así que, en base a una fórmula que establece costos, etcétera, y una adecuada ganancia, bueno, ustedes nos cobran por barril. ¿Cuánto es? 8, 10, 12, 15 dólares y el resto es nuestro. Entonces, el país está ganando muchísimo más que antes porque ahora las ganancias, los beneficios del incremento del precio del petróleo quedan totalmente para los ecuatorianos. Enhorabuena. Pero además, veo que ustedes pasaron también por su proceso de enfrentamiento con la banca, y tienen algunos exiliados en Miami para variar. Tengo en la mente algunos apellidos que no sé si merece la pena citar. Este mundo está loco, Waldo. Mientras hay plata para salvar a los banqueros, no hay plata para salvar la casa de la familia. Es porque todo lo domina el gran capital y sobre todo el capital financiero. Toda la política económica. ¿Cómo fue esa batalla? Yo se la puedo demostrar. Es en función del gran capital y sobre todo del capital financiero. Les pongo un ejemplo. Cuando llegamos al gobierno, había tasas de interés de 22-25% en dólares, remuneración de capital. Eso era técnico, libre mercado, nadie tenía que hacer nada. Pero si usted aumentaba 5 dólares al salario básico, es decir, la remuneración al trabajo humano, eso es populismo. Pura ideología, pura relación de poder favorable al gran capital. Todo eso ha ido cambiando y eso nos ha mantenido un enfrentamiento permanente con el capital financiero. La banca y en general el sistema financiero que se acostumbró a dominar este país hasta el punto que nos quebraron en el 99. Eso es lo que hicieron para salvar a la banca. Lo del 99 fue sensacional. Puede contarnos los detalles. Pero es que es algo increíble. Congelaron los depósitos en marzo del 99. El gobierno más neoliberal, o sea, pregonaba el neoliberalismo, el mercado, los derechos de propiedad y la mayor incautación de propiedad privada de la historia de este país. Se congelaron por lo menos 3.000... Fue un feriado bancario, era el eufemismo. O sea, por tres o cuatro días tuvieron cerrada la banca y luego impidieron a los ciudadanos retirar su depósito. Aquí hubo gente que se suicidaba porque no podía sacar su platita para ir al médico. Dos millones de ecuatorianos tuvieron que salir del país por eso. Ecuador no era un país de gran migración. Yo me acuerdo cuando estudiaba a inicio de los 90 en Bélgica y hubo la gran crisis peruana. No vaina. Sí, y veía con tanto dolor que llegaban hermanos peruanos en condiciones absolutamente precarias, en condiciones de absoluta vulnerabilidad. Y me decía a mí mismo ojalá nunca le pase esto a mi país. Y menos de 10 años después le pasaba y mucho peor. Dos millones de ecuatorianos salieron en 3, 4 años. Sobre todo España porque no necesitábamos visa por el mismo idioma, etc. Luego se pusieron visa. Pero bueno, ¿qué hicieron para financiar a los bancos con la plata de los ecuatorianos? Además de los préstamos que nunca recuperó el Estado, etc. Congelaron los depósitos. Pero en esa época teníamos la moneda nacional, sucre. Eso es lo que expliqué en el enlace. Cuando congelaron los depósitos los congelaron a 10.000 sucres dólares. 10.000 sucres por dólar. Sí, aproximadamente. Un poquito más. Pero eso quiere decir que si usted tenía un millón de sucres tenía 100 dólares en su cuenta. Un año después o casi un año después le empieza a devolver esa plata ya en dólares porque ya se había impuesto la dolarización. Una estupidez a nivel macroeconómico. No se había impuesto la dolarización. Pero le devolvieron su plata a 25.000 sucres dólares. Es decir, ese millón de sucres que antes era 100 dólares se convirtió en 40 dólares. 60 dólares se le quedó la banca. Y así los ciudadanos comunes y corrientes financiamos con miles de millones de dólares la irresponsabilidad de los banqueros. Y durante, para que vean la impunidad, porque así es, así son nuestros países, sobre todo cuando eran dominados por las élites, por los gobiernos entreguistas. El problema básico de esa crisis fue la unión incestuosa entre poder económico, poder mediático y poder político. Prepararon todas las leyes para beneficiar a los bancos. Por ejemplo, la garantía de depósitos, la ley AED, que decía básicamente quiebren que el Estado paga. Un día después de ser publicada el registro oficial de esa ley, entregan el banco más grande del sistema, filambanco, al Estado. Por ejemplo, la constitución del 98, la constitución neoliberal, ya era prohibido en nuestro país al Banco Central dar crédito, rescate, vía crediticia a la banca privada. Eso ya estaba en la ley. Recoge ese principio ya la constitución, se lo pone a nivel constitucional, pero en la transitoria cuadragésima segunda se dice, pero para los próximos dos años se puede permitir el crédito, porque sabían que se venía la quiebra bancaria y querían pasarle la factura al Estado y por medio del Estado del Estado. Pero además lo incrustan a la medida en la constitución. Pero, para darle un ejemplo del nivel de impunidad y descaro, pese a ese desastre económico y social ocasionado por la banca, apenas tres años después, tres, cuatro años después, 2003, llega Lúcio Gutiérrez con un discurso de izquierda, apoyado por las indígenas, etc., a la presidencia. Lo primero que hace es poner al ministro de Economía un banquero, uno de los banqueros más complicados del país. Nunca se cobraban las deudas de los banqueros, hasta que íbamos nosotros y por ejemplo al grupo más grande, Isaías, que eran los mayores deudores, les incautamos cerca de 200 empresas por la deuda que tenían con el Estado. Los Isaías están viviendo en Miami y pese a que pedimos extradición, Estados Unidos no los envía al Ecuador. Entre esas 200 empresas, dos canales de televisión, por eso hablan de atentado a la libertad de expresión, o sea, prefieren que estén para ciertos grupos privados, esos canales, en manos de banqueros prófugos, que estén en manos del Estado, para que vean el entreguismo a nuestras élites. Y seguimos luchando día a día contra los abusos, los excesos del sistema financiero y básicamente la banca. Ahora es un candidato representante de la banca. Se han pasado casi mis seis años de gobierno, los casi seis años de gobierno que tengo, insultándonos, criticándonos, diciéndonos demagogos, populistas, clientelistas, etcétera, porque hay una transferencia, un bono, que es una transferencia monetaria de los más pobres, que no lo inventamos nosotros, pero eso sí, lo recibimos a 15 dólares y poco a poco lo incrementamos a 35 dólares. Viene el representante de los banqueros, candidato de los banqueros, y lo primero que hace al hacer su candidatura es ofrecer el bono a 50 dólares, cuando ellos eran los que más criticaban eso. Bueno, les acepté pues la propuesta y dije, por fin hemos logrado consenso. Así que, desde enero está aumentado a 50 dólares, pero lo van a pagar pues los propios bancos, quitándoles determinados privilegios tributarios y con eso castigando utilidades porque están rompiendo récords históricos en utilidades. Nunca han estado tan próspero que como con nuestro gobierno, por el buen manejo de la economía, por el dinamismo de la economía ecuatoriana, etcétera. Pero eso marca un hito en la historia ecuatoriana. Antes se socializaban, como les expliqué en el 99, las pérdidas. Ahora, por primera vez vamos a socializar la ganancia de los bancos. Eso es la revolución, mi querido Walter. Pero además, usted subió la apuesta con el mismo argumento de la oposición y después le dice, bueno, pero esto lo va a pagar la banca. ¿Qué pasó ahí? Porque la oposición demagógicamente, después de pasar casi seis años diciéndonos de todo por pagar ese bono, ¿ya? lo primero que hace es subir ese bono, eso cuesta más el incremento, más de 300 millones de dólares y demagógicamente dice este señor, representante de los banqueros, y lo vamos a financiar con la propaganda electoral, disminuyendo la propaganda electoral. ¿Por qué nos acusan de lo mismo que acusan a Chávez de exceso de propaganda? Resulta que la propaganda de todo el gobierno, con las empresas públicas, la telefónica que tiene que competir con las privadas, etc., no supera los 20 millones y el impacto del incremento es más de 300 millones, o sea, pura demagogia, puro engaño, pura irresponsabilidad. Así que dijimos, bueno, sí, sí el incremento, pero pagado con las ganancias extraordinarias de los bancos. Vaya, vea, porque están que comen cemento. Están amenazando con quiebre, con corridas que se van a ir del país. Que les vaya bonito. Bien, pero además, lo que sí tienen claro es que todo grupo económico busca ser también un poder mediático, ¿no? Y eso parecía intocable porque ¿quién se mete con un canal de televisión y el costo político que trae? Porque los políticos generalmente tienen que rendir pleitesía a los medios de comunicación para que les permitan formarse una imagen, tener presencia en la pantalla chica fundamentalmente, pero los que están manejando eso detrás son los que manejan la economía pura y descarada, ¿no? Ese es el poder de los poderes, ese es el gran desafío de la humanidad del siglo XXI, hablar claro frente a ese poder mediático. Pero todo el mundo tiene terror, ¿por qué? Precisamente porque quien osa cuestionar el poder mediático como peor que Torquemada es condenado a la hoguera, ¿no? Previa a tortura, linchamiento mediático. Pero, ¿cuál era la práctica aquí? O sea, yo no sé, pocas veces he visto discursos tan inconsistentes, absurdos, como la ceuda, defensa de libertad y expresión por parte de estos negocios dedicados a la comunicación que nos quieren hacer creer que criticarlos a ellos, sus negocios, su fin de lucro, su mediocridad, su evasión de impuestos, su explotación laboral, sus corruptelas, es criticar la libertad de expresión. Eso es tan absurdo como decir que criticar a un gobierno es criticar la democracia. Esas tonterías las repiten una y otra vez y hay gente que se las cree y hay gente que se asusta, que se emilana con todo esto. Pero insisto, pocas veces he visto tanta inconsistencia como en esto de la libertad de expresión. Por favor, latinoamericanos, entendamos que la prensa burguesa no es otra cosa que negocios. Negocios privados con fines de lucro, que pudieron poner un casino, un burdel, un colegio privado y pusieron un medio de comunicación. Pero además de eso, aquello le da mucho poder y se han acostumbrado a quitar, poner presidente, legislar, juzgar, absolver, condenar, etc. Es decir, se han acostumbrado a un estado de opinión y en América Latina debemos inaugurar los estados de derecho por el bien de todos, donde nadie esté por encima de la ley empezando por los medios de comunicación, porque aquí está chistoso. Hay 12 mil, no, sí creo que 12 mil juicios por daño moral en el país. Si un periodista... ¿De quién contra quién? Ciudadanos comunes. Pero si un periodista lo calumne, usted le pone un juicio por daño moral, es atentado a libertad de expresión. O sea, los otros 12 mil no es nada, si son bomberos, arquitectos, pero si un periodista es atentado a libertad de expresión. Y más, si es periodista... Y se creen por encima de la ley. Y con respecto a lo que usted decía, ¿cuál era la práctica? Pero no nos engañemos, revise. Aquí seis familias manejan los medios nacionales y seis familias con intereses politizadas, etc. Pero ¿cuál era la práctica? Le doy ejemplo de los Isaías, Filambanco. Hacían su emporio económico, compraban un canal de televisión para informar, no, para defender el emporio económico. Por ejemplo, los Isaías, Egas con su banco de pichincha, compró, quitó, de hecho, por una deuda, ahí no es atentado a libertad de expresión, un canal privado de la Amazonas. Para informar, no, para defender su negocio. Cuando íbamos al gobierno, había seis o siete canales nacionales, por lo menos cinco tenían directa vinculación con la banca. Imagínese usted si quería tomar una medida contra la banca, por ejemplo, control de intereses, para que no sean chulqueros, como llamamos aquí, usureros. Toda la campaña, pues, que teníamos a diario el bombardeo mediático a través de sus canales de televisión, diciendo que es media equivocada, atentado, ni sé cuánto, que mal gobierna, etc. Entonces no nos engañemos, así ha funcionado nuestra América. Yo soy un convencido de que la buena prensa es vital para una democracia, pero la mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y América Latina, mis queridos hermanos, no tiene mala prensa, tiene pésima prensa, prensa corrupta, con conflicto de interés, falta de ética, falta de profesionalismo, con concentración de propiedad, aliada a las dictaduras, que ha callado los atentados a los derechos humanos de los políticos allegados, de los políticos funcionales a sus privilegios. Pero en cambio, los gobiernos progresistas que tratamos de sacar adelante nuestros pueblos a cada rato, víctimas de mentiras, de manipulaciones, de desinformación, sí que a despertar a latinoamericanos hay que enfrentar con valentía este gravísimo problema, que es la mala prensa latinoamericana. ¿Qué opina usted de la Sociedad Interamericana de Prensa? Mire, para mí es igual que es un gremio de empresarios dedicados a la comunicación, que para mí es exactamente igual que el gremio de empresarios dedicados a la banca, el gremio de empresarios dedicados a los hoteles, el gremio de empresarios dedicados a los casinos, seguramente habrá gente buena ahí, también habrá gente mala, habrá quien pague sus impuestos, habrá quien lo llevara, pero yo no sé quién le ha dado supremacía moral y lo ha convertido en los árbitros del bien y del mal, además que usted, con lo informado que es, debe estar al tanto de los orígenes de la CIA, claramente creada por la CIA, para combatir básicamente al gobierno cubano, entonces, también no tiene ninguna solvencia moral así, pero es impresionante cómo ellos mismos se arrogan funciones, de ser árbitros del bien y del mal, y en base a su poder mediático, tratan de convencernos sobre eso, también a despertar latinoamericanos, la CIA no es otra cosa que el club de dueños de medios de comunicación, negocios dedicados a la comunicación, que pueden ser buenos o malos empresarios, como los dueños de casinos, los dueños de bancos, etc., pero van a defender sus intereses, no es que van a defender sus derechos, eso nos engaña. Y a veces se da un fenómeno extraño porque pretenden estar detrás, pero a veces dicen, bueno, si hemos pagado las campañas de tantos políticos y tenemos los medios, ¿y por qué no puedo ser yo candidato? Y a veces dan un paso al frente, eso no les ha pasado aquí, ¿no? Bueno, sí, ha habido muchos candidatos, pero más bien a nivel local, ¿no? También la típica era tener una radio, promocionarse políticamente y después lanzarse a la asamblea. Y aquí nos organizamos por provincias, cantones, ese asambleista era el cacique, pues, en su provincia, ¿no? por eso se han hecho algunas reformas para tratar de limitar aquello. Y eso es lo que distorsionan a nivel internacional, dicen, mordaza la prensa que no se va a poder dar información. Por ejemplo, se acaba de aprobar una reforma al Código de la Democracia diciendo a la prensa que está prohibido difundir información que busque deliberadamente beneficiar o atacar a tal o cual candidato, idea, etcétera. Porque el elector en una democracia no son los que tuvieron plata para comprarse una imprenta. Son los ciudadanos. Y mire, no quiero dar nombres, pero lo que ha pasado en Nuestra América por la descarada intromisión de la prensa, mire lo que acaba de pasar en Venezuela. Gracias a Dios, pues, la prensa es una y otra vez derrotada. Hay golpes mediáticos. En Venezuela. Pero otros gobiernos más débiles, probablemente esa manipulación de la prensa que iba a ganar la oposición, que hay empate técnico y tontería, hubiera podido alterar el resultado. Además, imagínese si Chávez no hubiera ganado con 10%, sino con 1 o 2%. Peor escenario posible. Hubiera sido imposible la gobernabilidad en Venezuela. Eso es lo que buscaba, en ser a su opuesto, porque sabía que estaba mintiendo y que Chávez iba adelante. Entonces, esta manipulación política de la prensa, debemos enfrentarla sin temor. La prensa debe informar. Si quiere hacer actores políticos, no compren una imprenta, pongan un partido político, sean un poco más honestos. Es una cosa que debemos debatir en Nuestra América. Pero cada cosa que usted debate sobre la prensa, atentado a libertad de expresión. Y que ahí le viene todo el hinchamiento mediático. Solidaridad es automática en el hemisferio. No solo hemisferio, a nivel mundial. Es impresionante todas las instancias, todas las argollas que tiene a nivel mundial. Tienen sus fundaciones, sus institutos, sus comités de protección de periodistas. Ellos mismos se autocondecoran. Y aparecen las ONG por ahí, bien pagadas en dólares. Fundaciones financiadas por la USAID, etcétera, etcétera, a defender la libertad de expresión. No, a defender los negocios de una oligarquía que está contra los gobiernos progresistas. No nos engañemos, latinoamericanos. Qué bueno. ¿Y cómo logró esa reforma constitucional, que era otra apuñalada a los poderes fácticos? Bueno, era una noble estocada, ¿no? Nosotros hemos tenido mucha suerte, ¿no? En toda esta cosa también se requiere suerte. Creo que sí, hemos sido sagaces, hemos sido competentes en lo que hacemos, pero también hemos tenido suerte. Se puede usted que nosotros llegamos sin un solo diputado. Por eso digo, fue una sísifo, ¿no? Esto fue, a diferencia del proceso venezolano, donde el presidente Chávez conformó durante varios años su movimiento Quinta República. Tiene una base, sobre todo, de militares amigos, etcétera. A diferencia del proceso boliviano, donde durante muchas décadas Evo Morales fue un dirigente de organizaciones sociales y tenía su base en dichas organizaciones, nuestro prácticamente, yo siempre digo, fue, se llamaba aquí el movimiento forajido, y fue un preludio de lo que más tarde iban a ser los indignados ocupados en Wall Street en el primer mundo. Fue gente indignada, que prácticamente en forma espontánea dijo, ya basta. y se dio la oportunidad entonces de presentar nuestra propuesta política y al poder, pero sin un movimiento o una organización estructurada. Y llegamos como rechazo a toda la clase política y a la institucionalidad del viejo Estado sin candidatos a diputados. Y nuestra propuesta de campaña fundamental... ¿Cómo es eso? ¿Llegan sin candidatos a diputados? Si no presentamos candidatos. No presentamos candidatos a diputados. La decisión hizo algo y dijo, no nos presentamos y quedó con la mayoría absoluta del presidente. Aquí hicimos lo contrario. Pero ustedes lo hicieron a través y que funcionó. Expliquenos esa paradoja. Bueno, por la credibilidad y le insisto que bastante suerte también. Entonces, nuestra propuesta básica de campaña fue una asamblea constituyente para cambiar esa constitución no liberal que había sido uno de los factores para la crisis del 99. Entonces, en teoría, pues los actores políticos hemos obedecido a una democracia el pronunciamiento del soberano del pueblo ecuatoriano. Pero para que vea la farsa de la oposición política que tenemos y de los medios, sus cómplices, no querían pues llamar a esa constituyente. Y ponían todos los peros. Y supuestamente se requería una aprobación de la asamblea que era bastante discutible. Entonces, yo el día en mi posición firmo el decreto y mando a esa asamblea constituyente. Entonces, entra en una tensión política muy grande el país. Pero era clave el Consejo Nacional Electoral para llamar a esas elecciones. Y en el Consejo Nacional Electoral estaba dominado por la partidocracia. Por los partidos tradicionales que no querían la constituyente. Por eso le digo, en esto también se necesita suerte. Porque nunca dejaré de mencionar y recordar al presidente del Consejo Nacional Electoral de un partido de oposición, el doctor Jorge Acosta. Que al ver tanta manipulación, mientras para no quedar mal con la ciudadanía, los dirigentes de esos partidos decían, si querés más constituyente, le decían a él, no llames a elecciones, no hagas nada. Deja que pase el tiempo nomás. Como hombre honesto, se asqueó y dijo, no, yo voy a hacer respetar la voluntad del pueblo. Por esto voté el pueblo y convoca elecciones. Y por eso podemos tener la asamblea constituyente, podemos tener las elecciones asambleístas que ganamos de largo, la asamblea constituyente, la nueva constitución que se presentó a consulta popular en el 2008 y es en la base del nuevo Estado. Ahora, en torno a esto y aquello del control de la gestión y lo que hemos visto en su programa semanal que nos pareció tremendamente bueno, además, aparte que usted es evidentemente de su fenómeno mediático y lo aprovecho muy bien esto, se ve también la vena de pedagogo que todo comunicador debe tener porque no puede quedarse en un mensaje lintesco y debe llegar a todas las capas sociales. El problema para la oposición debe ser cómo usted logró el control de gestión permanente pero además el hecho, si lo entendí bien, es que cada uno de los ministros y cada de los diferentes niveles que tenga una responsabilidad tiene que pasar por lo menos dos días de cada semana in situ trabajando en el área de que es de su responsabilidad. ¿Es así como lo interpreté bien? Lo más fácil en esto, creo Walter, es engañarse y ser engañado. Por ejemplo, cada vez que yo voy a algún sitio pues ya todo el mundo se mueve, entonces si faltaba señalización a carretera la pinta, entonces para cuando llegue el presidente qué bonita que está la carretera. Y a estas alturas el partido, como decimos de Córdoba, no me come esos cuentos. Entonces lo mejor es caer de imprevisto en algún lugar. Pero para precisamente no ser engañados, no actuar en escritorio en base a cifras que en el territorio no significan nada, se le ha exigido a los ministros que al menos dos días por semana pasen despachando en territorio. Entonces los ministros están en todas partes del país viendo in situ, al menos dos días. Son tres días en verdad que le hemos pedido y dos días de despacho en Quito. Entonces están al menos tres días normalmente por semana in situ viendo que las escuelas marchen, los hospitales marchen. Aún así nos engañan, aún así hay muchas cosas que no marchan. Pero imagínense cómo era antes cuando el gobierno, el presidente, los ministros pasaban sentados en sus cómodas oficinas en Quito y viendo cifras que le preparaban sus asesores para satisfacer el ego. Pero en los territorios la realidad era totalmente diferente. Entonces ahora tratamos de estar muy empapados de esa realidad. Donde usted estuvo fue el sábado el enlace ciudadano en San Miguel de los Bancos. Eso es lo que llamamos gabinete itinerante. El día anterior había estado todo el gobierno reunido y en el momento que me daba mi enlace todos los ministros estaban atendiendo a los ciudadanos en San Miguel de los Bancos. Entonces viendo la falta de carreteras, viendo la falta de hospitales, lo que no funciona, que denuncia de corrupción, etc. Incluso el gabinete en lugar de estar en su entorno estaba atendiendo a los ciudadanos simultáneamente. En partes y en todos los niveles. Y por ejemplo lo que me decía la ministra de transporte y obras públicas. Tenemos la propuesta del gobierno provincial de Pichincha para ayudarlos a financiar dos túneles en una vía muy importante a lo de San Domingo tal vez la más importante a la que viene Guayaquil y Quito. Dos túneles, sí, que va a ser más segura carretera, va a ahorrar unos 3 kilómetros, pero cuesta 60 millones de dólares. Y cuando la ministra le pedía tanto a campesinos pobres carreteros rurales. Entonces hay que ver qué es más importante. Pero ahí le demuestra una vez más lo relevante de estar en el territorio y empaparse de la necesidad y sensibilizarse. ¿Qué es más importante? Los túneles o esos 60 millones en caminos rurales para que los campesinos pobres puedan sacar su producción. ¿Ahí no hay mensajero al gobierno? ¿Es vaso comunicante directo? Esa es la economía, perdón, la democracia participativa y directa que ofrecimos al pueblo ecuatoriano y estamos cumpliendo. Ya llevamos 3 consultas populares, pero como las ganamos resulta que somos dictadores. Pequeño resumen de las 3, cuéntenos. ¿Qué se jugaba en cada una de ellas? La primera era la consulta popular para ver si el país quería, perdón, para, sí, hicimos la consulta popular para la asamblea constituyente, ¿no? Esa fue la que dio paso el presidente del Consejo de Nación Electoral. Entonces cuando ya se realiza consulta popular y ganamos contundentemente como es el 80%, pues se tiene que realizar la asamblea constituyente. Esa fue la primera. La segunda fue el referéndum de la nueva constitución. Ese fue otro volazo. Se hace la nueva constitución que había sido un proceso extremadamente democrático, pero además se la pone en consideración del pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano la prueba con más de 60%. Y acabamos de realizar el año pasado una consulta popular sobre varios tópicos, pero básicamente reestructuración de la justicia porque teníamos y tenemos un grave problema de inseguridad. Yo como presidente soy responsable de la seguridad ciudadana, pero dependo del Poder Judicial y teníamos jueces que más demoraba la policía en capturar un criminal que los jueces venales en dejarlo suelto. Y no podíamos continuar así, no podía cumplir con mi responsabilidad. Así que en un proceso inédito tal vez en América Latina ha habido otras reestructuraciones de la justicia en América Latina, pero decidas por las asambleas, etc. Aquí fue consulta popular, el pueblo ecuatoriano nos dio la autorización para poder reestructurar la justicia con un consejo de caricatura transitorio que funciona en forma autónoma, pero en base a claros lineamientos aprobados por el pueblo ecuatoriano y bueno, se están dando inmensos avances en esa reestructuración. Esa fue la tercera consulta popular, somos el gobierno que más consultas populares ha hecho, que más en contacto, usted lo ha visto, estar con los ciudadanos, yo me paso el día reunido con toda la gente más sencilla, el gremio de qué se lleve, panaderos, hasta de vez en cuando hasta los banqueros, lo cual me cuesta bastante trabajo, pero somos presidentes de todos. Entonces, sin embargo, somos dictadores, somos autoritarios, ¿por qué? Porque no ganan los que siempre se acostumbraba a ganar, porque no ganan los políticamente correctos, de acuerdo a nuestras élites, porque esas tres consultas populares las hemos ganado ampliamente, sin embargo, aquí hay una democracia plena, vibrante y estamos cumpliendo con nuestra promesa de campaña de tener una democracia mucho más directa y mucho más participativa. Otra cosa que nos llamó la atención es cómo usted maneja la delicada situación de las minorías étnicas y lo hemos visto incluso traduciendo. ¿Cómo es eso? Es un problema muy serio, no solo de Ecuador, sino de Venezuela, Bolivia, de gran parte de nuestra América, ¿no? Porque nuestros grupos, nuestros pueblos y nacionalidades, nuestros pueblos ancestrales han sido las víctimas entre las víctimas, han sido los excluidos entre los excluidos. Aquí la probabilidad de nacer indígena y ser pobre es casi de 100% y de morir pobre, por brillante que sea. Por el contrario, sea usted la persona más inútil, si tiene un apellido rebombante, por perezoso inútil que sea, nacerá rico y morirá rico. Eso es lo que se llama la falta de movilidad social, que es uno de los símbolos de modernización de una sociedad, no de evolución de una sociedad. Aquí la movilidad social es tremendamente baja. Y los más predicados han sido... Todavía está muy estratificado. Sí, y todavía, aunque hemos mejorado muchísimo en reducción de pobreza y reducción de equidad, todavía esa movilidad social falta mucho. Y eso pasa básicamente a través de dar oportunidades, buena educación, etc. Pero también cambio cultural y también una reacción de parte de esos grupos históricamente explotados. Porque sí tenemos un problema grave, no solo en Ecuador, y de parte de la izquierda y de gente de buena voluntad que confunde víctima con referente, tal vez, en todos los sentidos. Entonces, si los pueblos se traen y fueron víctimas, ellos tienen supremacía moral sobre los no victimizados, ellos tienen todas las respuestas, ellos saben el buen vivir, el resto no, tenemos que aprender, y no tienen ninguna responsabilidad en su situación. No, se les hace un daño. Hay que hacerles ver que son corresponsables de su situación. Ha habido divisiones, ha habido peleas, han tenido malos dirigentes, Yo he visto que usted incluso a veces es muy contundente, ¿no? Yo le hablo muy duro. Porque el gobierno tiende a ser sobreprotector con aquellos hermanos delegados, pero usted les da, Porque estoy convencido que una expresión de racismo es ese paternalismo. Ah, este indígena habló tonterías, es irresponsable, pero pobrecito, es indígena. No, si son igual de capaces, o mucho más capaces que nosotros. Y en los indígenas, como en los mestizos, hay gente buena, hay gente mala. Entonces le insisto, por ser víctimas, muchas veces la izquierda los quiere colocar como que tienen supremacía moral sobre el resto. Y solidaridad. En todos lados, hay buenos y malos, menos entre los indígenas. Como que son los genios, los iluminados, nadie sabe el buen vivir excepto los indígenas. Y, como que si no tienen ninguna responsabilidad en su situación. Y así lo que hacen es inmovilizarlo. Porque como la culpa es de los demás, tienen que cambiar los demás, no tienen que cambiar ellos. Entonces estamos tratando muy directamente y muy duro estos problemas, para hacer reflexionar a nuestros pueblos indígenas. Por ejemplo, ahora con todos estos discursos que políticamente pueden sonar bonitos, pero que quieren condenarlos a la pobreza, no a la explotación de recursos naturales, no a todo. Sigan en la miseria, pero qué bonito paisaje. Como que si la miseria es parte del paisaje. Eso es criminal, Walter. El principal desafío que tiene Ecuador en América Latina es vencer la pobreza. Para eso necesitamos crecer, para eso necesitamos aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales no renovables. Pero hay fundaciones extranjeras, políticos responsables, dirigentes indígenas, fundamentalistas, con fundamentalismo infantil que dicen no compañeros, no aceptemos nada, no hidroeléctricas, no minas, no petróleo, sigamos viviendo en la miseria, pero cuánto paisaje y qué bonito, ¿no? Basta, basta, eso es irresponsable. Estamos hablando muy duro sobre eso porque yo creo que el gran desafío del Ecuador en los próximos años nosotros hemos dicho vamos a explotar el potencial minero del Ecuador, hay unas elecciones en febrero que el pueblo se pronuncie. Usted asume el riesgo de demostrar que se puede desarrollar y no afecta, pero viene una ruptura del equilibrio ecológico a priori o será el argumento de la oposición. Pero es que todos esos son los mitos que existen, por ejemplo, la minería contamina el agua, ¿sabe cuál es el principal factor contaminante del agua dulce del Ecuador? Las aguas hervidas de las ciudades. Quito mismo todavía bota sus aguas hervidas al Machangra, está totalmente contaminado, no es la minería. ¿Sabe cuál es el principal peligro para la selva? La expansión de la frontera agrícola y pecuaria, no es el petróleo, hay muchos mitos. Por el contrario, un uso adecuado de nuestros recursos naturales no renovables nos puede dar el dinero para que Quito tenga un buen sistema de aguas hervidas y descontaminar al Machangra. Y como Quito le puedo nombrar la Tacunga, Tena, Quevedex, todos los riesgos están contaminados porque las aguas servidas de las ciudades son vertidas en estos ríos. Entonces, no es cierto eso, esa propuesta excluyente, minería o agua. No, se puede tener minería e incluso tener más agua. O los simplismos, y me vienen con esos simplismos a mí que soy economista. Más importante es el agua que el oro. Falso, pues depende de cuánta agua tenga y cuánto oro tenga. Si usted encontró un kilo de oro y está perdido en el desierto, probablemente cambie ese kilo de oro por un vasito de agua que le salva la vida. Pero si está en una inundación con ese kilo de oro y el agua le está llegando ya hasta la nariz, va a dar el kilo de oro para que se le lleven el agua, no para que le den agua. Entonces, todo depende de qué es más escaso. Y aquí tenemos agua en abundancia y la vamos a cuidar, pero tenemos necesidad de escuelas, etcétera, y necesitamos ese oro, esa plata, ese cobre, no para joyas inútiles, sino para transformarlas en recursos que nos sirvan para construir esos carreteros, esos hospitales, esas escuelas que tanto necesitan nuestra gente. Así que hay que superar simplismo latinoamericano. No ha hecho mucho daño ese discurso simplista que no resiste el menor análisis. Fue una mentalista e incluso yo diría irresponsable de ser los únicos países del planeta de no explotar los recursos naturales no renovables que la gente siga en una miseria. Pero eso es parte de su cultura, parte de su cultura, es inaceptable. O sea, el desafío de nuestros pueblos ancestrales es salir de la pobreza sin perder su identidad. pero la pobreza no puede ser parte de la identidad, de la cultura de nuestros pueblos ancestrales. Nos queda, se nos fue el tiempo, pero tengo tres preguntas, tal vez si llego a tres, muy breve, es un pimponcito. ¿Cómo hace para tener tan buenas carreteras? Bueno, antes no había. Esa es la revolución vial, ese es nuestro gobierno también. Y hemos tenido que empujar mucho y aprender mucho, ¿no? y ahora sí funcionamos bastante bien. Por ejemplo, todo contrato es 24 a 7, 24 horas, 7 días a la semana. No, pues que antes las carreteras se trabajaban de 9 de la mañana, 5 de la tarde, de luna a viernes con 15 días de vacaciones cada 3 meses. Y que se demore el país que tenga, si es que se hacía una carretera que esta demore 3 años, 30 años, daba lo mismo. Aunque usted trabajan de día y de noche. Aunque usted no lo crea, nosotros estamos acabando carreteras que sabe cuántos años de construcción tiene, 109 años. La carretera renovada mamá que se empezó a construir en 1903. Ya le estamos acabando. Pero para eso hemos tenido que superar una serie de obstáculos a hacer reformas legales, tener sistemas de controles muy estrictos, multas, etc. Antes no había quien defendiera al Estado, quien defendiera al bien público, incumplían los contratos, no pasaba nada. Toda obra pública trabaja los 7 días de la semana y las 24 horas. Por decreto, todo contrato, infraestructura, al menos el gobierno central debe ser 24 a 7. 24 horas, 7 días a la semana. Además que exigimos varios frentes de trabajo, etc. Ponemos estándares internacionales, porque también nos decían, bueno, para estos 30 kilómetros, 3 años. el estándares internacionales 6 meses, 6 meses. Ah, ¿no quiere? Bueno, que venga otra empresa. Hemos mejorado muchísimo en eso, en la ejecutividad, en eficiencia, en los tiempos. ¿Su mayor bólogo? El cambio en las relaciones de poder. ¿Su mayor desafío? En función de las grandes mayorías. Ah, ¿el cambio en las relaciones de poder? En función de las grandes mayorías. En función de las grandes mayorías. ¿Su mayor desafío? Terminar con ese cambio en las relaciones de poder y que sea de forma irreversible, es decir, dejar realmente en el país un Estado popular, que el poder esté en las grandes mayorías, no en unas cuantas élites. No quiero pecar de imparcial, hacemos los mejores votos por su reelección. Nos va la geografía, la geopolítica. Yo no soy candidato, Walter. Tiene que hacerlo. Yo no soy candidato, pero usted ve que hay algunos sufridores. Había hecho una cuartilla llena de preguntas muy inteligentes, pero me parece que este diálogo fue mucho mejor que como toda cosa espontánea. No, y a la orden, cuando ustedes deseen. Somos el gobierno que más comunica, que más entrevistas ha dado, que más informa, que más conversatorios con medios de comunicación ha tenido, pero como no nos sometemos a los abusos de la prensa, atentamos a la libertad de presión. Ya está. Ya uno no sabe si reír o llorar. Nos dicen corruptos. Oiga, yo no soy corrupto. Atentado a la libertad de presión, porque estamos acostumbrados a que nadie le conteste. Aquí vamos a encontrar un presidente con dignidad que siempre les va a contestar a sus mentiras, a sus agresiones, a sus insultos, de forma decente, con la ley en la mano, pero con mucha firmeza. Basta ya de tanto abuso de cierta prensa. Bueno, a nombre de todo el equipo de OCI queremos agradecerle la cortesía de una agenda infernal como la que usted se maneja, que nos haya abierto esta hora y piquito y además agradecer la hospitalidad y la bonomía con la que usted siempre nos trata y que sabemos que nos honra con su audiencia. Este es su patria, Walter. Lo es. La patria grande y ese también, usted dice, ¿qué falta por hacer? Lo desafío, los sueños. También terminar de construir esa patria grande. Hemos dado pasos agigantados, pero falta mucho camino por andar y tenemos que cumplir con la historia. Con ese mismo espíritu de patria grande, nuestro saludo fraterno a ustedes, a todos los seguidores y a los que lo adversan, porque tienen un presidente de lujo. Muchas gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el depacho presidencial del Palacio Carondelet en la hermana República de Ecuador, más hermana que nunca, a nombre del equipo DOSIE, les habló Walter Martínez. Dispone usted de las cámaras.